Aún hay muchas dudas entre padres de familia y estudiantes sobre cómo serán las clases en este 2021, ya que son varias las opciones y modelos educativos que se tendrán en cuenta a la hora de volver a clases, según el Ministerio de Educación. No, porque creo que los colegios de una aventura no reúnen las condiciones necesarias de bioseguridad para atender de manera segura a los estudiantes. No, la verdad no se enviaría porque los niños no tienen las mismas precauciones, igual que un adulto. No hay como seguridad para los niños estar ahí, porque van a estar muchos niños asignados ahí, y eso está muy expuesto a que la enfermedad se les pegue. De acuerdo a como el colegio establezca con uno una comunicación clara, y digamos así,